El Espíritu Santo Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre de Jesucristo Que ha rescatado de su inmenso amor Debes llamarle, oh alma mía Eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reservas Que sin reservas por mi Señor Mamá Dios, la mamá nos pasó Salve Dios Amar que tanto a ti te he amado Y esa que nunca te olvidará Busca que siempre, así a encontrarle Bríndale honra, el que da paz Jamás olvides, oh alma mía Son las maravillas del gocedor Que con su muerte te dio la vida Y eternamente la salvación Amamos a Dios Gracias a Dios Por amarnos Gracias por perdonarnos Te amo a Dios Te amo a Dios Te amo a Dios CC por Antarctica Films Argentina